¿Qué es la zona de subducción? Es muy pesada y tenemos acá una placa continental, la placa sudamericana, toda la placa sudamericana. Ahora lo que hace es que como esta es más densa y esta es más ligera, esta busca introducirse bajo la placa continental y esta no la deja. Entonces ella va a querer introducirse y ella no la va a dejar y entonces en este momento, en esta zona se va a producir una fricción, un bloqueo de la placa. Un bloqueo de la placa que puede durar decenas, centenas de años y este bloqueo significa una acumulación de energía. Va a llegar a un punto en el que la acumulación de la energía es tan fuerte, es tan grande, que ya no puede más y se va a romper. Y hace este movimiento. Lo que hace este movimiento es el sismo, es el terremoto brusco. Ya de ahí que son las réplicas. La placa continental se movió, pero todo tiene que estar en equilibrio siempre. Entonces la placa va a buscar su equilibrio, va a buscar acomodarse otra vez y estar otra vez bien. Y por esto tenemos las réplicas. El movimiento no es brusco como el del sismo principal, es un movimiento de ajuste, es un movimiento un poco más suave, por lo que las réplicas no alcanzan la magnitud del sismo principal. Una vez que la placa se acomode, estubren las réplicas y todo, vuelve a empezar el proceso. Vuelve a acumularse energía, ella quiere seguir entrando, ella no la deja y así sucesivamente. Es un proceso continuo, interminable. Pues nosotros tenemos equipos de estaciones sísmicas alrededor, a lo largo de todo el país. Estas señales las recibimos a tiempo real en un sistema de adquisición que hace una localización y magnitud, da una localización y magnitud automática. Y después nuestros operadores, nuestros técnicos relocalizan el evento y todo esto es muy rápido. Es muy rápido la localización y la relocalización del evento. Todo esto, también el automático y el manual, todo eso se publica en las redes sociales, pueden ver en el Facebook. Cuando dice sismo revisado, es cuando ya el operador ha cogido el evento y lo ha localizado y calculado su magnitud manualmente.